El domingo por la noche en una entrevista con Luis Majul, el Ministro de Economía Luis Toto Caputo anunció que el Gobierno va a cerrar el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Desañamiento, en el cual van a correr el riesgo de su puesto de trabajo 250 trabajadores y trabajadoras, un organismo de más de 60 años de existencia que concretó proyectos que llevaron agua potable a comunidades donde la iniciativa privada no llega y también se extendió la red cloacal en zonas históricamente marginadas. Desde la llegada de Miley al Gobierno, hubo un recorte del 35% en la planta de trabajadores del organismo, se paralizó casi la totalidad de las obras y se condicionó la continuidad de algunas. Esto, por supuesto, generó que los trabajadores y trabajadoras empiecen a manifestarse, lo hicieron el día de ayer y de hoy frente al organismo denunciando la iniciativa, en este caso del Gobierno y también de la persona que está a cargo de este organismo. Y para poder conocer un poco más de detalles sobre esto, es que estamos en comunicación con Francisco Toledo, él es ingeniero. Bueno, Francisco, buenas noches. Gracias por tu tiempo. Y lo primero que quiero preguntarte es, bueno, cuáles son las novedades que se tiene hasta el momento, luego de lo que fue el anuncio del ministro Caputo, sobre la situación del ente. Bueno, buenas noches. Gracias por el espacio. Las novedades son pocas o nulas. No tenemos respuesta. El administrador de Lenosa dice que no sabe nada, que se enteró por los medios igual que nosotros. A nosotros eso nos deja algunas dudas. Entendemos que este es un proceso de cierre que debe estar pensado hace tiempo y no está siendo ni prolijo ni ordenado. Y no tenemos asegurado nuestra continuidad laboral. Pero, digamos, nosotros estamos poniendo el foco más que en nuestro cuestión personal, sino en el beneficio social y el rol que cumple Lenosa para toda la comunidad. Contanos ahí más detalles, Francisco, para quienes no saben, explicar seguramente complejo, porque para muchos y muchas, bueno, desconocen de la existencia y de qué significa este ente. Bueno, profundizanos sobre esto. Claro. Es un ente que fue creado hace 60 años en el gobierno de Ilia. A pesar de que Caputo decía que se había creado en el 95, ¿no? Tampoco se había equivocado hasta en eso. En el 95 hubo un cambio de nombres. Pasó a llamarse Lenosa. Antes llamaba primero SNAP, después COFAPIS y luego Lenosa. Las funciones siempre fueron similares. Es la de hacer obras de agua y cloaca en todo el país. Comunidades chicas, comunidades grandes. Y, digamos, lo que no es Lenosa no lo va a hacer un privado, no lo va a hacer una empresa. Y muchas veces los municipios o las provincias o los entes operadores no tienen esa capacidad de trabajo de profesionales para dedicarse plenamente a elaborar estas obras. Es por eso que es primordial el rol de Lenosa que genera estas obras a través de financiamiento externo o bien del Tesoro Nacional, a través de distintos programas. Y si no está Lenosa, la verdad es que no se va a hacer. Nosotros tenemos obras paralizadas desde diciembre en todos puntos del país y no se sabe qué va a pasar con ellas. Ese es el problema. A su vez, ¿qué estaba sucediendo con respecto a quienes se encargan, bueno, los funcionarios a cargo del ente? ¿Por qué leíamos la semana pasada en algunas noticias de algunos portales las denuncias también de la cantidad de cargos que se estaban dando por nuevos ante un ente que no tenía movimiento, por lo que vos decís? Bueno, Lenosa hace varios años que no está ingresando gente, personal. Nosotros estamos manejando con el personal que había. Esta nueva gestión incorporó personal, digamos, no quiero hacer calificaciones sobre ello, pero entraron con categorías muy altas que quizás no se corresponden a su formación y a su experiencia y con grandes responsabilidades, salteando todo el, digamos, el personal de carrera. Más allá de eso, nosotros, yo no voy a hacer una valoración sobre eso porque en el fondo lo importante sería que las obras se hicieran y avanzaran, cosa que no ocurrió en diez meses. Nosotros hemos sufrido maltratos, un montón de cosas que, la verdad que lo queremos dejar de lado porque lo más importante realmente es el rol para la comunidad del organismo. Hoy día las autoridades hoy no fueron al organismo, no estuvieron, no tenemos directivas, no tenemos órdenes y estamos un poco con mucha incertidumbre. Por suerte, estamos visibilizando a través de estos espacios que son sumamente agradecidos a que nos presten este momento y han aparecido varios políticos, periodistas que se han solidarizado y han compartido su visión y valorizando la función de Lenosa, que básicamente es eso. Las obras que no podamos hacer se van a perder. Y hay muchas que están en un 80 o 90% de avance y hasta que no las terminás, ese trabajo puesto ahí se tira a la basura. Es muy difícil después de recuperar. El domingo en la entrevista Caputo hablaba de que se trataba de una caja y eso lo daba como excusa para poder cerrar el organismo. ¿Por qué pensás que este gobierno, como hoy está haciendo ajustes y cierres por todos lados, por supuesto, pero por qué pensás que se la agarró en este momento con el ente y qué puede haber detrás de este cierre? Mirá, nosotros hemos pasado por diferentes gestiones. Imagínate, 60 años por todos los colores políticos. Más de derecha, más de izquierda, de centro, más estatistas, menos estatistas. Imagínate que inclusive la última transformación que fue el cambio de Lenosa fue en el gobierno de Menem. Y siempre el rol fue el mismo, hacer obra pública. Todo lo que se hace está auditado por SIGEN, además de auditoría interna. Con lo cual, si el ministro encontró algo irregular, simplemente tiene que usar los mecanismos que la democracia da para revisarlos. No hay ningún problema. Nosotros siempre vamos a estar a disposición de que se revise todo porque todo lo que nosotros hacemos, los ingenieros, los abogados, los contadores, los técnicos, los organismos, está todo en GEDO, firmado con nuestros nombres. Y damos fe de lo que vemos y de lo que hacemos. No sé cuál será el rol que le quieren dar a esta fusión que hablan con otro ministerio. Él habló de un ministerio de la Secretaría de Recursos Hídricos que tiene otra función, que es la de hacer represas, obras pluviales. Entonces, nosotros hacemos agua y pluviales, otra cosa. Parece a la vista gorda que es todo agua, pero son funciones diferentes. Caputo ya estuvo en otro gobierno, estuvo en el gobierno de Macri. Nosotros hemos funcionado perfectamente en el gobierno de Macri. La verdad es esa. Cada gobierno le da una impronta, le puede dar, puede ir para obras más grandes, para obras más chicas, puede priorizar financiamiento externo o el Tesoro Nacional. Pero se hace. La verdad es que se hace y se trabaja mucho. Inclusive, nosotros en la pandemia, yo estoy hace 10 años en el NOSA. En la pandemia hemos trabajado a destajo. Hemos puesto todo de nosotros, trabajando fuera de horario, con nuestros recursos. Por dato de un ejemplo, simplemente, y un montón de casos más. Entonces, el compromiso de todos los trabajadores siempre está. Y la buena voluntad de diálogo para todas las gestiones siempre estuvo. Nosotros hemos siempre priorizado la buena convivencia y el diálogo con todas las gestiones. Eso, nosotros somos un organismo técnico. Entonces, inclusive, las normas del NOSA, que son conocidas para, que se enseñan en la facultad de ingeniería, son las que elaboraron el personal de NOSA hace varios años, para el diseño de agua y cloaca, casualmente. Entonces, es un personal muy calificado. Y sería, la verdad, una lástima desperdiciar así toda esta historia. Llevamos mucho tiempo llevar a este nivel de desperticio que tenemos, que siempre es mejorable, siempre, digamos, puede haber habido cosas para optimizar y hacerlo más eficiente. Sin duda, nosotros siempre estamos dispuestos a eso. Pero el cierre es realmente una medida tan drástica que no tiene sentido. Hoy ha habido, en estos días ha habido, por ejemplo, en Cámara de Diputados, mensajes, por ejemplo, firmados por Cobo, por ejemplo, firmados por Propato, pidiendo básicamente eso. No el cierre de NOSA o cómo lo van a cerrar, porque fue creado por ley. Entonces, no lo cierro un decreto, tiene que cerrar algo de ley, algo con peso como la ley. ¿Qué va a pasar con las obras en ejecución? ¿Qué va a pasar con el personal? Todo ese conjunto de dilemas es el que nos tiene a nosotros en la puerta del organismo. No estamos de paro, estamos entrando y saliendo constantemente, cuidando el puesto laboral, dejando la libre circulación, el libre ingreso al edificio para todo el mundo, pero estamos presentes y estamos visibilizando. Estamos dando proyectos a la gente que pasa por la calle, estamos en Corrientes y Callao, en la Universidad de Buenos Aires. Somos un organismo federal, pero estamos localizados en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido regionales en el resto del país, pero las han cerrado este gobierno, que ya redujo a su vez 35% de personal.